¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macrame en este canal todos los sábados. Así que si te gustan las manualidades o el macrame, te invito a suscribirte a mi canal para que no te olvides de nada. En el día de hoy les traigo el paso a paso de estas colas de sirena o cola de ballena, también me han dicho que se llaman. Así que espero les guste mucho, espero la hagan y me manden sus fotitos a las redes sociales, que me encanta ver sus tejidos. Y también espero que me comenten abajo en qué combinación de colores la harían ustedes. Así que espero les guste mucho y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar por tomar dos hebras de 35 cm, recuerden que todas las medidas quedan aquí arriba en el video. Y vamos a medir con estas dos hebras a los 20 cm, con una regla o con una cinta adhesiva. Simplemente medimos las dos hebras y estos 20 cm van a quedar hacia la parte de arriba de nuestra tabla con pinza. Y aquí donde marcamos vamos a ubicarla en la misma tabla con pinza. También vamos a tomar dos hebras de 45 cm y esta vez también las vamos a medir a los 20 cm. En este caso esta regla mide 20 cm. Así que ahí marco simplemente y estos 20 cm se dejan hacia arriba, hacia la tabla con pinza. Y lo vamos a ubicar en un costado izquierdo de lo que ya teníamos en la tabla con pinza. Y repetimos exactamente lo mismo con dos hebras más de 45 cm. Con ellas dos juntas simplemente medimos a los 20 cm, ahí estaría. Y ahora en este caso sí, vamos a agregarlo al costado derecho de lo que ya teníamos. En este caso obviamente las hebras de 45 cm van a cada lado. Entonces con este orden las dos hebras más cortas les deberían quedar en la parte del medio. Entonces vamos a tomar estas dos hebras más cortas y las vamos a cruzar hacia los costados de esta manera. Sobre las dos hebras que tenemos a cada lado. Estos dos hilos van a ser nuestros hilos guía del borde de nuestra figura. Entonces comenzamos por el lado izquierdo y sobre este hilo que sería el hilo guía vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha con los dos hilos de este costado que tenemos. Recuerden que estos nudos están en el video de nudos básicos súper bien explicados. Se los dejo en una tarjetita aquí en el video también para que lo vayan a ver en caso de que no lo sepan hacer. Ahí estaría nuestro primer nudo y vamos por el segundo que sería exactamente igual. Ahí está. Algo así nos debería quedar en el costado izquierdo. Ahora el hilo guía quedó en el lado izquierdo también. Y por el lado derecho es prácticamente lo mismo. Tenemos el hilo guía que pasó por encima de los dos. Y con estos dos hilos que tenemos en este lado haremos nudos cordón diagonales. Pero esta vez hacia el lado izquierdo. Sobre este mismo hilo guía. Ahí tendríamos un nudo y hacemos lo mismo con el siguiente. Y con esto ya tendríamos nuestro hilo guía al costado derecho. Entonces como les mencionaba los hilos guías quedan a los costados también son los más cortos para que los identifiquen. Y sobre estos mismos hilos vamos a agregar más para poder tejer. Entonces vamos a tomar hebras de 40 centímetros y lo que haremos será juntar sus puntas para doblarlos siempre a la mitad. Y así doblados a la mitad vamos a hacer nudos a la hondra simple. Yo voy a comenzar por el lado izquierdo, ustedes pueden comenzar por el lado derecho o a lo mismo porque vamos a agregar la misma cantidad en ambos lados. Y este nudo se hace de la misma forma que lo expliqué en el video de nudos básicos. Se pasa por debajo este hilo doblado y luego estos dos hilos que nos quedaron pasan por el orificio. Y simplemente apretamos y siempre el hilo guía va súper tenso por supuesto. Y lo acomodamos en su posición lo más cerca de lo que teníamos del tejido. Ahí estaría y con eso ya haremos agregado un hilo. Haremos lo mismo con 5 más, en total agregaremos 6 hilos en este lado izquierdo. Entonces repetimos exactamente lo mismo, vamos a juntar las puntas para poder doblarlo a la mitad y hacemos el nudo de alondra simple. De esta manera simplemente lo apretamos y lo dejamos en su posición al lado de lo que ya teníamos. Y siempre lo haremos sobre este hilo guía que ya se los había indicado. Entonces tomamos otra hebra, sería la tercera, juntamos las puntas y lo doblamos a la mitad siempre. Todas las medidas están apareciendo en la parte de arriba, pero como les mencionaba todos estos hilos son de 40 centímetros. Ahí estaría en su tercer hilo. Y repetimos lo mismo con 3 más. Aquí estaría nuestro último nudo. Recuerden que son solamente nudo de alondra simple, así que no debemos hacer ningún movimiento más, solo este. Y lo apretamos muy bien. Ahí estarían todos mis hilos montados en el costado izquierdo sobre este hilo guía. Y haremos lo mismo en el lado derecho sobre el hilo guía que nos quedó a este lado. Y también agregaremos 6 hilos. Entonces repetimos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar una hebra de 40 centímetros, vamos a juntar sus puntas siempre para doblarlo a la mitad. Y hacemos el nudo de alondra simple sobre este hilo. En este caso el hilo doblado pasa por debajo y los hilos que nos quedan en la parte de abajo pasan por el orificio. Pero este nudo obviamente está mucho mejor explicado en ese video de nudos básicos. Simplemente lo apretamos y lo ubicamos lo más cercano al tejido que podamos. Y repetimos otra vez. Juntamos las puntas de nuestro hilo, lo doblamos a la mitad y hacemos nuestro nudo de alondra simple. Ahí estaría nuestro segundo hilo, pasamos al tercero. Y repetimos. Siempre con el hilo doblado a la mitad hacemos nuestro nudo de alondra simple. Ahí tendríamos 3 hilos y nos quedaría repetir exactamente lo mismo con 3 más. Y este sería mi último hilo que voy a agregar. Siempre lo doblo a la mitad y es de 40 centímetros también como los otros. Y lo agrego sobre el hilo guía, el mismo que estaba utilizando para todos. Entonces ahí quedarían mis 6 hilos montados en este costado derecho. Como ven, ambos lados son exactamente iguales, solo que opuestos. Y con esto ya tendríamos prácticamente todos nuestros hilos para comenzar a tejer. Y vamos a empezar a hacer el patrón que es muy repetitivo. Entonces el primer paso siempre será buscar los hilos de la parte del medio. En este caso no están unidos porque no hicimos ningún nudo en el inicio. Así que vamos a buscarlos. En este caso serían estos de acá. Como pueden ver están en la parte central. Y estos hilos los vamos a juntar con un nudo cordón. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso yo haré un nudo cordón hacia la derecha. Simplemente lo tiran para cruzar los hilos. Y ahora sí hacemos nuestro nudo. Repetan muy muy bien para que se junten los dos tejidos que teníamos a cada lado. Y tendremos estos hilos con los que recién hicimos este nudo. Y estos hilos serán los hilos guía a cada costado. Entonces sobre ellos haremos los siguientes nudos. En el costado izquierdo y en el costado derecho. Yo les recomiendo cruzarlos por encima siempre. En este caso por el lado derecho. Por encima de todo. Recuerden que los hilos guía siempre van por encima de todo. Y por el costado izquierdo también. Para que no se les confundan con los otros hilos. Entonces de esta manera se marca muy bien cuál sería nuestro hilo guía. Sobre los cuales vamos a hacer los nudos. Y con los hilos que quedan así de forma vertical. Haremos estos nudos. Voy a comenzar por el lado izquierdo tejiendo. Entonces como ya les explicaba. Este hilo va a ser nuestro hilo guía. Entonces sobre él haremos nudos cordón. En este caso serán nudos cordón horizontales. Hacia la derecha. Con cada uno de los hilos que tenemos acá. Y comenzamos con el hilo que está más al medio. O está más cercano al nudo que recién hicimos. Siempre en el orden en el que nos quedaron anteriormente. Entonces de esta manera hacemos nuestro nudo. Recuerden que también está explicado en el video de nudos básicos. Ahí estaría nuestro primer nudo. Entonces una vez hecho nuestro primer nudo. Dejamos este hilo de lado. No lo vamos a ocupar más por el momento. Y pasamos al siguiente. Siempre en el orden que quedaron anteriormente. Y hacemos el mismo nudo. Un nudo cordón horizontal. Y este hilo que ocupamos lo dejamos de lado. Y pasamos al siguiente. Y repetimos. Y siempre vamos a ir dejando de lado los hilos que ocupamos. Porque por el momento vamos a ir con los otros. Así que ahí lo dejamos. Y pasamos al siguiente. Lo seleccionamos. Y hacemos nuestro nudo que es exactamente igual. Recuerden siempre tensar su hilo y guía. Para que les quede muy bien su tejido. Que es un error muy común de principiante. Que yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Entonces como ven. Simplemente repetir. Lo voy a dejar un poquito más rápido. Hasta completar los mismos nudos con los hilos que tengo acá. Como puedes ver aquí ya he terminado mis 13 nudos. Que debemos hacer al costado izquierdo. Y el hilo guía también nos queda al costado izquierdo. Junto con el anterior. Y ahora con este hilo guía que recién estábamos utilizando. Haremos nudos cordón sobre el hilo guía que queda en la parte superior. Entonces este hilo pasa por encima de forma vertical hacia abajo. Y con este hilo que nos queda horizontal. Hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Y medio nudo cordón hacia la derecha. Recuerden que siempre se pasa por debajo. Ahí está. Y algo así nos quedaría. Entonces este hilo queda adentro del tejido. Y vamos a repetir prácticamente lo mismo al costado derecho. Si se recuerdan el costado derecho también pasamos por encima nuestro hilo guía. Entonces aquí ya está súper marcado. Está hacia el lado derecho. Y sobre él simplemente tenemos que hacer nudos cordón. Y lo haremos comenzando con el hilo que está más al medio. Entonces también por este lado haré nudos cordón horizontales. Pero en este caso hacia la izquierda. Y comenzamos con este mismo hilo de la parte del medio. Por supuesto lo haremos sobre el mismo hilo guía que ya hemos cruzado. Ahí estaría el primero. Y recuerden ir dejando estos hilos que ya ocuparon de lado. Y pasan al siguiente. Entonces con el siguiente hacen el mismo nudo. Un nudo horizontal cordón hacia la izquierda. Ahí tendríamos nuestro segundo nudo sobre el mismo hilo guía. Pasamos al siguiente hilo. Y hacemos lo mismo. Ahí estaría el tercero. Lo dejamos de lado y pasamos al siguiente. Obviamente de los que no hemos ocupado. Y también hacemos el mismo nudo. Es simplemente repetir con cada uno de los hilos que tenemos en este lado. Y pasamos al siguiente. Y repetimos exactamente lo mismo. Siempre en el orden que quedaron anteriormente nuestros hilos. Ahí estarían todos nuestros nudos que hemos hecho. Es simplemente repetir como ven. Y serían tres en total también como lo hicimos en el costado izquierdo. Ahora el hilo guía quedó en el lado derecho. Como ven junto con el otro que teníamos anteriormente. Entonces haremos algo súper similar al costado izquierdo. El hilo que queda en la parte superior va a pasar hacia abajo. Así de forma vertical. Y con este mismo hilo guía haremos. Medio nudo cordón. Pero esta vez hacia la derecha primero. Y después este mismo medio nudo cordón será hacia la izquierda. O sea este mismo hilo pasa por debajo. Y lo hacemos hacia la izquierda. Y así nos debería quedar. El mismo hilo guía quedó en la parte del medio o adentro del tejido. Así que con eso ya habremos completado el patrón. Porque es simplemente lo que se repite del tejido. Y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Lo voy a hacer una vez más para que vean que es igual. Entonces siempre tenemos todos nuestros hilos en un inicio. Y lo que haremos primero es siempre identificar los hilos de la parte del medio. Entonces separamos todo para identificarlos. En este caso son estos hilos que me quedan al medio. Y con ellos voy a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Como lo hice también en la parte anterior. Esto es simplemente para juntar las partes del medio. Sería un nudo cordón hacia la derecha como les dije. Por supuesto tienen que cruzar sus hilos. Y una vez hecho el nudo van a cruzar estos mismos hilos sobre todos los demás. ¿Por qué? Porque estos hilos ahora van a ser sus hilos guía. Sobre los cuales haremos los mismos nudos horizontales que hicimos anteriormente. Entonces simplemente los tomamos y como corresponde van a pasar hacia los costados. Por supuesto el hilo del lado izquierdo pasa hacia el lado izquierdo y el hilo del lado derecho pasa hacia el lado derecho. Simplemente por encima de todos. Y ahora comenzamos a tejer por el lado izquierdo igual como lo hicimos anteriormente. Y sobre este hilo guía comenzamos a hacer nudos cordón horizontales. Y lo haremos siempre comenzando con los hilos de la parte del medio. Con los hilos más cercanos al nudo que recién hicimos. Y siempre en el mismo orden que quedaron anteriormente. Eso es súper importante. Entonces este nudo cordón horizontal que sería hacia la derecha ahora. Se va a repetir con cada uno de los hilos que tenemos en este lado. Ahí estaría nuestro primer nudo. Y recuerden que una vez utilizado lo dejamos de lado y pasamos al siguiente. Y repetimos lo mismo. Con el siguiente. Ahí estaría nuestro segundo nudo. Y pasamos al tercero. Con el siguiente hilo. Y repetimos el mismo nudo horizontal. Hacia la derecha. Entonces como ven queda repetir exactamente el mismo nudo. Con cada uno de los hilos que tenemos. Siempre van a ser 13 en total. Hasta llegar al costado izquierdo en este caso. Lo voy a dejar un poquito más rápido. Para que vean que es exactamente igual. Ahí estaría nuestro último nudo. En total son 13 también como lo hicimos anteriormente. Y ahora llega la parte del borde. Que como les comentaba anteriormente. El hilo de la parte superior pasa por encima. De forma vertical. Así. Y ahora este hilo que nos queda de forma horizontal. Y que era nuestro hilo guía. Hace medio nudo cordón hacia la izquierda. Sobre este mismo hilo. Y medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Y ahora este hilo guía. Queda en la parte de adentro del tejido. Y algo así les debería quedar. Y repetimos lo mismo al otro lado. Entonces como ya habíamos cruzado el hilo guía por encima de todos. Aquí ya está marcado. Y ahora simplemente con todos los hilos que tenemos en este lado. Hacemos nudos cordón horizontales. Pero esta vez hacia la izquierda. Siempre comenzando con el hilo de más al medio. Y por supuesto lo hacemos sobre el mismo hilo guía. Ahí estaría nuestro primer nudo. Lo dejamos de lado. Ya lo ocupamos. Entonces pasamos al siguiente. Y repetimos el mismo nudo. Y lo mismo con el tercero. Y básicamente con todos los hilos que tenemos en este lado. Entonces algo así les debía ir quedando. Como ven es exactamente lo mismo anterior. Y por supuesto voy a repetirlo hasta llegar al lado derecho. Lo dejo un poquito más rápido. Y listo. Con eso ya habremos completado los 13 nudos que también debemos hacer en este lado. Y nos queda el hilo guía al costado derecho. Y también veremos el hilo guía anterior. Entonces para el mismo borde vamos a pasar el hilo de la parte superior por encima de forma vertical. Y con el mismo hilo guía hacemos medio nudo cordón intercalado. Primero hacia la derecha. Y después hacia la izquierda. Sobre el mismo hilo guía. Entonces ahora simplemente nos quedaría repetir exactamente lo mismo. Como ven el tejido es prácticamente igual. Y siempre comenzamos por identificar nuestros hilos del medio. Hacer el nudo. Y hacer los nudos horizontales a cada lado que corresponden. Entonces lo repetimos una vez más. En este caso identificaré mis hilos del medio. Que serían estos. Y hago un nudo cordón hacia la derecha para juntarlos. Y estos hilos recuerdan. Pasan hacia los costados por encima de todos. Porque son nuestros hilos guía ahora. Y hago mis nudos cordón horizontales en el lado izquierdo y en el lado derecho. Recuerden también hacer el borde al final. Entonces yo comienzo haciendo nudos cordón horizontal por el lado izquierdo. Por supuesto pueden hacerlo por cualquier lado. Porque se repite exactamente lo mismo en ambos costados. Y siempre van a hacer tres en los nudos que hacen a cada costado también. Ahí estarían los tres enudos. Y hacemos el borde. Recuerden el hilo de la parte superior pasa por encima de forma vertical. Y hacen los medios nudos cordón intercalados. Primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. Y con eso ya hacemos nuestro borde. Y pasamos al lado derecho. Y pasamos al lado derecho. También hacemos nuestros trece nudos. Y ahora el borde. El hilo de la parte superior pasa de forma vertical. Y se hacen medios nudos cordón intercalados. Primero hacia la derecha. Y después hacia la izquierda. Con eso ahora hemos completado la tercera repetición del patrón. Y lo haremos una vez más siguiendo los mismos pasos. Así que lo dejo bastante rápido. Y también les dejo siempre el minuto en que pueden volver a verlo más detalladamente. Porque se repite exactamente lo mismo. Entonces con eso he completado mi cuarta repetición del patrón. Como ven tiene más líneas aquí a los costados. Y ahora haremos la quinta que es un poquito diferente. Ya que en la parte del medio vamos a ignorar algunas hebras. En este caso vamos a tomar los hilos de la parte del medio que siempre identificábamos. En mi caso son estos. Y ahora con estos no vamos a hacer ningún nudo. Simplemente los vamos a ignorar. Yo los voy a pasar por detrás del tejido para que no se les confunda a ustedes. Como ven ahí los pasé. Y los voy a enganchar acá. Y como ven aquí en la parte del medio nos quedaría como vacío. Ya que dejamos estos hilos acá. No los vamos a ocupar más. Y ahora vamos a repetir prácticamente lo mismo a cada costado. Entonces simplemente lo que haremos será saltarnos el paso de hacer el nudo al medio. Y ahora por los costados vamos a hacer exactamente los mismos nudos. Así que voy a empezar por el lado izquierdo. Entonces como no hicimos el nudo y no tenemos hilo guía que hemos pasado. Vamos a tomar el hilo de más en la parte central que tenemos. En este caso sería este. Y este ahora va a ser nuestro hilo guía. Entonces lo vamos a cruzar por encima de todos. Hacia el lado izquierdo. Y ahora sobre él vamos a hacer todos los nudos cordón horizontales. Que veníamos haciendo en todo el patrón. Obviamente son nudos cordón horizontales hacia la derecha. Lo hacemos con el primer hilo que está más cercano. Ahí estaría nuestro primer nudo. Dejamos de lado y pasamos al siguiente. Y repetimos exactamente el mismo nudo. Ahí estaría el segundo. Y pasamos al tercero y vamos repitiendo exactamente lo mismo. La única diferencia es que hemos cambiado el hilo guía. Ahí he terminado. Y como hemos dejado los otros hilos de la parte del medio que no los vamos a ocupar. En este lado y en los dos lados hacemos 12 nudos en total. Entonces en la parte del borde repetimos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Primero sería medio nudo cordón hacia la izquierda y después hacia la derecha. Y así. Como ven el mismo hilo guía es el que sostiene todo el borde. Y pasamos al lado derecho. Entonces acá es prácticamente lo mismo. Como no tenemos hilo guía tomamos el hilo de más al medio y lo cruzamos hacia el lado derecho sobre todos. Ahora este mismo será nuestro hilo guía y haremos nudos cordón horizontales. Igual como lo veníamos haciendo pero esta vez hacia la izquierda. Ahí estaría nuestro primer nudo. Dejamos este hilo de lado y pasamos al siguiente. Súper importante que siempre vayan respetando el mismo orden anterior. Apretamos muy bien y pasamos al tercero. Y hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los hilos hasta llegar al costado derecho. En total hacemos 12 también. Una vez hechos nuestros 12 nudos horizontales repetimos lo del borde. Hacemos medios nudos cordón intercalado. En este caso primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Con eso ya terminado nos quedaría agregar un color nuevo. Y voy a empezar por el lado izquierdo como lo hice también en el patrón. Las voy a separar para que vean bien. Entonces tomo mi hebra, puede ser del mismo color u otro. En este caso de 30 centímetros y lo voy a enganchar en el costado izquierdo. Entonces antes de comenzar a tejer con este hilo nuevo vamos a tomar los dos hilos del costado izquierdo. Y con ellos haremos medios nudos cordón intercalado. Primero hacia la izquierda. De esta manera. Y después hacia la derecha. Pero este no lo vamos a cerrar completamente ya que pasaremos este hilo nuevo. Ahí está, lo dejamos sin apretar y tomamos el hilo nuevo que hemos enganchado y lo pasamos entremedio. Así. Hacia el lado derecho. Simplemente lo cruzamos, no hacemos ningún nudo. Y ahora sí lo apretamos muy bien. Y esto permitirá que este hilo se integre al tejido sin hacer todavía ningún nudo. Entonces ahora sí con este hilo nuevo vamos a tejer nudos cordón vertical hacia la derecha. Sobre cada uno de los hilos verticales que tenemos en nuestro tejido. Y comenzaremos con el hilo de más al costado izquierdo. Así que simplemente vamos a tomar este hilo que sería nuestro hilo guía ahora. Y haremos un nudo cordón vertical hacia la derecha sobre este mismo con el hilo nuevo. Ahí estaría nuestro primer movimiento y el segundo. Prendemos el primer nudo sobre el primer hilo y pasamos al siguiente. Siempre lo hacemos con el mismo hilo nuevo que agregamos. Y repetimos con el tercero, siempre en el mismo orden anterior, respetándolo, para que nos quede bien el tejido. Son nudos cordón vertical hacia la derecha, como pueden ver. Este era nuestro tercer nudo y pasamos al cuarto. Y ya está. Como ven, quizás les queden un poco separados, pero es normal. Después ya los vamos a juntar y pasamos al quinto. Y repetimos lo mismo. En total haremos 10 nudos y lo voy a dejar un poquito más rápido, ya que solamente es repetir. Y listo, con esos 10 hilos que hemos realizado, nos quedarán dos hilos al costado derecho, de este mismo lado. Y con ellos haremos el borde para estos nudos que hemos hecho. Entonces, los tomaremos y haremos medios nudos cordón intercalados. Primero hacia la izquierda. Así, lo apretamos muy bien. Y en el segundo movimiento, que sería medio nudo cordón hacia la derecha, porque lo estamos intercalando, hacemos el nudo, pero no lo vamos a apretar. Ya que antes de apretarlo, vamos a pasar este hilo que hizo todos los nudos anteriores entre medio. Así, simplemente lo pasamos. Y ahora sí apretamos. Y algo así les debería quedar por el lado izquierdo. Y ahora vamos a cerrar todos estos nudos que hemos hecho. Para ello, vamos a tomar el hilo sobre el cual hicimos el último nudo. En este caso sería este. Y sobre él, vamos a hacer los nudos. O sea, va a ser nuestro hilo guía ahora. Y lo vamos a cruzar hacia el lado izquierdo, sobre todos los demás, porque haremos nudos cordón horizontal sobre él. Y comenzamos con el hilo más próximo, sobre el que está el último nudo de distinto dolor que hicimos. Y con él, hacemos nuestro nudo cordón horizontal. Igual como lo hicimos en el patrón. Y aquí es súper importante que lo aprieten muy bien, porque así se cerrarán sus nudos anteriores. Como ven ahí se cerró un poquito, ya no se ve la separación. Y repetimos lo mismo con los siguientes. Gracias por ver el video. Cuando hayamos realizado 10 nudos nos encontraremos con el último hilo que debemos utilizar, sobre el cual no hay nudos anteriores de distinto color, y también hacemos un nudo cordón horizontal con él. Y una vez terminado, ahora sí hacemos lo mismo del borde que veníamos repitiendo en el patrón. El hilo de la parte superior pasa por encima de forma vertical, así, y ahora hacemos medios nudos cordón intercalado, comenzando hacia la izquierda y después hacia la derecha. Y para ir finalizando, sin soltar estos hilos que recién ocupamos, tomamos el del lado derecho y tomamos el siguiente. Y con ellos hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y nos quedan estos dos hilos así de forma vertical en la parte izquierda, y con ellos haremos un nudo cordón hacia la izquierda de forma vertical. Así. Y con eso ya habremos terminado la aleta en el lado izquierdo, y vamos a repetir prácticamente lo mismo en el costado derecho. Entonces aquí agregamos una hebra nueva de 30 cm aproximadamente, puede ser incluso de menos si es que no les cuesta hacer nudos con los hilos cortos, y la ubicamos al costado derecho. Y antes de utilizarla, vamos a tomar los dos hilos que nos quedan al costado derecho del tejido, y haremos medios nudos cordón intercalados, comenzando hacia la derecha primero, y después hacia la izquierda. Y antes de cerrar este segundo movimiento, pasaremos este hilo que recién agregamos hacia el costado izquierdo. Simplemente lo cruzamos. Y ahora sí cerramos nuestro nudo. Y apretamos muy bien. Y ahora utilizaremos este hilo para hacer nudos sobre los hilos que tenemos acá. En total haremos 10 nudos como lo hicimos acá también. Entonces tomo mi hilo nuevo, y voy a hacer un nudo cordón vertical sobre la primera hebra que me encuentro, y sería un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Este haría mi primer nudo, y paso al siguiente, recuerden respetar el orden que tenemos los hilos, y hago también un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Y repito y repito hasta completar un total de 10 nudos. Una vez completados los 10 nudos, les va a quedar algo así, y al costado izquierdo les van a quedar estas 12 hebras, y con ellas haremos medios nudos cordón intercalados. Primero hacia la derecha, y después hacia la izquierda. Ahí estaría hacia la derecha, y lo cruzamos para hacer hacia la izquierda. Pero este no lo vamos a cerrar todavía, porque vamos a ocupar este hilo que recién ocupamos de color diferente, entremedio. Simplemente lo cruzamos antes de cerrar nuestro nudo, y ahora sí lo cerramos. Algo así les debería quedar. Y ahora tomamos el hilo sobre el cual hicimos este nudo, y sobre él vamos a hacer nudos cordón horizontales, así que lo pasamos por encima de todos, va a ser nuestro hilo guía ahora, y tomamos el primer hilo más cercano, y hacemos el nudo cordón horizontal hacia la izquierda, como lo hicimos también en el patrón. Y aquí vamos apretando muy bien, para que se cierren estos nudos que hicimos de distinto color. Cuando hayamos completado 10 nudos, nos encontramos con el último hilo que nos queda aquí al medio, y con el que no hicimos nudos anteriores. También hacemos el nudo cordón horizontal, de la misma manera. Y ahora sí simplemente nos quedarán dos hilos guía en la parte derecha, y hacemos lo mismo que en los bordes anteriores, entonces el hilo de la parte superior pasa de forma vertical por encima, y hacemos medios nudos cordón intercalados, comenzando hacia la derecha, y después hacia la izquierda. Y ahora tomamos este mismo hilo que hizo el nudo, y el siguiente, y vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Cuando hayamos terminado, en el lado derecho nos quedarán estos hilos, que están de forma vertical, y cerramos con un nudo cordón hacia la derecha, sobre el mismo hilo del lado derecho. Y con eso habremos completado la forma de la aleta de la parte de abajo. Ahora vamos por el colgante. Vamos a dar la vuelta de esta manera, y vamos a tejer con estos hilos que nos quedan al inicio. Bueno, y para empezar esta parte, aquí en la parte del medio, pueden agregar una mostacilla, yo voy a agregar un hilo de los mismos, de distinto color, para que queden igual. Pero si no quieren pueden agregar una mostacilla, en este caso simplemente es un hilo muy cortito de 10 centímetros, y lo que haré será un nudo cordón vertical hacia la derecha, sobre estos dos hilos, juntos. Ahí estaría mi primer movimiento. Y ahí estaría el segundo. Es simplemente un nudo completamente normal, solamente para dar el toque de color. Y ahora si empiezo a tejer, tomo los dos hilos del costado izquierdo, y hago medio nudo cordón hacia la derecha, y medio nudo cordón hacia la izquierda, sobre el mismo hilo, y ahora con uno de los que nos quedó al medio, lo vamos a seleccionar, y vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda, sobre el mismo hilo. Algo así les debería quedar, y ahora pasamos al lado derecho. Repetimos prácticamente lo mismo, vamos a tomar los hilos del lado derecho, y hacemos medios nudos cordón intercalados. Ahora primero hacia la izquierda, y después hacia la derecha. Y sobre el mismo hilo que hicimos el nudo, hacemos un nudo cordón hacia la derecha, con el hilo de la parte del medio. Y con los hilos que nos quedaron en el medio, cerramos con un nudo hacia la derecha. Entonces ahora hacemos la cadenita para el colgante, y dejaremos de lado estos dos hilos a los costados, y tendremos solamente cuatro. Trabajaremos con ellos, y por el costado izquierdo, haremos un nudo cordón hacia la derecha. Por el costado derecho, hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y nos quedarán estos hilos a los costados, y estos mismos los vamos a cruzar, y hacer un nudo cordón hacia la derecha, y lo apretamos muy bien. Y se darán cuenta que los otros hilos quedaron por la parte de atrás, y con ellos mismos vamos a tejer sobre estos dos hilos. Entonces simplemente los dividimos, y por el lado izquierdo, hacemos un nudo cordón hacia la derecha otra vez. Y por el lado derecho, hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y tendremos la misma forma, los hilos de los costados ahora van a cruzarse, para hacer un nudo cordón hacia la derecha. Y como ven hemos repetido dos veces este diamante muy chiquitito, y lo vamos a seguir repitiendo. Y como ven otra vez, los hilos quedaron en la parte de atrás, y volvemos a repetir lo mismo. Por el lado izquierdo, hacemos un nudo cordón hacia la derecha, por el lado derecho, hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Una vez terminados estos dos nudos, con los hilos de los costados, hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y como ven, hemos repetido esta figura ya tres veces, y la vamos a hacer un total de siete. Lo dejo un poquito más rápido, porque ya he explicado cómo se hace. Y como ven, aquí han sido siete las mismas figuras que he repetido. Y ahora vamos a darle vuelta, para hacer el colgante. Entonces tendremos algo así, y lo vamos a girar, de esta manera, hacia atrás. Y lo vamos a poner en la tabla con pinza, porque haremos nudos para asegurarlo aquí. Aquí lo único que vamos a utilizar, serán los hilos del medio, así que si tenemos más, lo vamos a dejar de lado. Y con estos hilos del medio, vamos a tejer. Si recuerdan, dejamos hilos antes de empezar a hacer esta figura. Entonces sobre estos mismos hilos, hacemos primero en el lado izquierdo, un nudo cordón, hacia el lado izquierdo. Apretamos muy bien. Y en el lado derecho, hacemos un nudo cordón, hacia el lado derecho, sobre este mismo hilo. El que habíamos dejado de lado. Y ahora con los hilos del medio, vamos a cerrar con un nudo cordón, hacia la izquierda. Y con esto, haremos asegurado nuestro colgante. Así se ve más en detalle, y si ustedes lo apretan así un poquito, van a ver que queda el orificio, para pasar nuestra cadena, para hacer nuestro colgante. Y como hemos terminado nuestro tejido también, vamos a cortar todos los sobrantes de hilo, que nos quedaran. Y una vez cortado todo, como ven, pasamos el encendedor, siempre a llama bajita, y por la parte azul de la llama. Y así les debería quedar su colgante. Por supuesto, para hacerlo collar, pueden agregar una cadena. Yo aquí tengo lista una, es la de enroscado, les dejo aquí el tutorial de cadenas, que tengo también, son 10 ideas, así que pueden hacer cualquiera. Y simplemente, van a pasar esta misma cadena que hicieron, cualquiera, por el orificio que queda en la parte de arriba, nuestro colgante, y la vamos a cerrar. De esta manera se pasa, y la vamos a cerrar, vamos a juntar sus puntas, y la vamos a poner en la tabla con pinza. Y el siguiente nudo, lo haremos para cerrar el collar, y para hacerlo ajustable. Entonces, agregaremos una hebra de 15 centímetros, la pasaremos por debajo, de las dos cadenas, cualquiera que tengamos, y la ubicaremos aproximadamente al centro, cosa que, ambas hebras de los costados, queden aproximadamente del mismo tamaño. Y haremos un nudo plano o cuadrado. El hilo del lado derecho, pasa por encima, hacia el costado izquierdo. El hilo del lado izquierdo, pasa por encima, y ahora este mismo, pasa por debajo, y por el orificio que nos queda, en el costado derecho. Y apretamos muy bien, este sería el primer movimiento. Y hacemos el segundo, el hilo del costado izquierdo, pasa por encima, hacia el lado derecho. El hilo del lado derecho, pasa por encima, y ahora por debajo, y por el orificio que nos quedó, en el lado izquierdo. Este mismo hilo que estábamos utilizando. Y listo, con eso habremos completado, un nudo plano o cuadrado. Yo voy a hacer, dos movimientos más, para hacer, un nudo más. Ahí habré terminado, mis dos nudos. Y los saco de la tabla con pinza, para ahora sí, cortar los sobrantes. Los corto, y paso el encendedor, a la llama bajita, siempre por la parte azul, de la llama. Y emparejo un poco el color, si quieren. Y ahora sí, esto permitirá, deslizar, este mismo nudo, por las cadenas, y que nuestro colgante, o nuestro collar, sea ajustable. Como ven, de esta manera. Y con eso, ya habrán finalizado, su colgante o collar. Yo hice dos, también en celeste, con verde. Así que, espero les haya gustado, mucho el video. Recuerden etiquetarme, en mis redes sociales, si lo hacen, porque me encantaría ver, sus combinaciones de colores, y como les queda. Y cualquier duda, me la pueden dejar, en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, y dejarle un me gusta, en el caso de que les haya gustado. Me ayudaría muchísimo con eso. Así que, muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.